Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos robiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Sé como si, sé como si, más chéry Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No le bajamos, no nunca paramos, eso es otro paro y blanco ¿Y dónde está un gigante? Les vamos a ir atentos ¿Y dónde está un gigante? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego Esquina esquina y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ya vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está un gigante? Me fue mucho el atentos ¿Y dónde está un gigante? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, rego ¡Suscríbete al canal! Worldwide, we win it ¡Suscríbete al canal! ¿Veis? ¡Va! ¡Uh! 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 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi diente se mueve Mira el ritmo como los quiero Algo música que te tiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi diente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que te tiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así ¡Uh! ¡Uh! Rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, ma chérie La, 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Lo dije con quien le gusta a mi mente, y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso no paro y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar a dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, 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 sí ¡Un, dos, tres, rego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, porque ya vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí org, sí, 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 sí Otro, dos, tres, rego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!